Ese Ah, es que todavía no han terminado las fondas ¿O qué onda? Uy, hay un médico de level 12 Cuando no puedo curar, alguien va a decir Y vos te haces llamar médico, hijo de puta, no sos ni un enfermero miserable Y yo dirá, bueno, no me grites, pero no me grites Que me duelen mis sentimientos Bueno, acá el Alfredo nos va a hacer el... Sí Con su padre y su sensualidad, no va a hacer el carry Tener dos médicos va a ser solo para mantenerlo vivo a él Para mantenerlo vivo a él Hemos vuelto Dentro de los muertos, chicos Bien, vamos ¿Dónde está el Alfredo? Ah, ahí está Uy, ya explotó uno Ya comenzó la bombaza No, malditos desgraciados nos habéis cerrado del otro lado ¡Cabrones! Ya ven que con mis últimas palabras ¡Los malditos todos! Ahí está, palma Soy yo, están dando muy poco, también poco oro Pero bueno, igual no estamos haciendo nada Uh, cámara lenta Despacito Suave, vete Suavemente Suavemente Ahí viene un bicho araño ¡Ah! Que me están rodeando de nuevo Muere, 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 malditos ¡Monstruos! ¡Monstruos horribles! ¡Cura! ¡Médico! ¡Mégale, cura! Me desgraciado Te voy a matar ¿Pero dónde estás? ¡Vos mataste a la otra punta, cabrón! Quédate ahí ¡Fuera! Cerrado yo Canion ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Uyy! ¡Cuánta violencia! ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué hay tanta violencia en este mundo? Bueno, junto a 800 pedidos ¡No! ¡Ah! Si pudiera caer, ah! Bien Yo decía ya pasé de largo Ahora Es momento de de las estupidez No se quien se lleva todo el oro Uuuh como explota gente ¡Estan muriendo todo! Uy exploto otro Coel carajos es el Skrey Yo no se que hay uno pero a él de la motosierra el mono el simio parlante al negro se está por morir gracias que ya se murió y ya se murió no sigue vivo ahora el médico se va a morir y por médico me refiero a mí yo pido que deberíamos irnos de acá esto murió el scray está hablando pero no se lo escucha no que boludo la vendía la vender tu arma y después no tener municiones que más puedo pedir yo no entiendo en este juego cuál es el objeto los bichos esto que son mutaciones armas zombies locos un psicópata que quiso hacer zombies zombies nazis como el de la película ese sí sé que es de una verdadera película de la película pues eso no está muy claro porque igual parecen parecen como mutantes y zombies al mismo tiempo regresé con mi alma del maíz dulce arma del maíz dulce si porque suena como pero que te corras tiene una granada flasheadora está flasheado yo pido que nos tendríamos que ir de aquí es una buena idea no 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 quiero morir por favor no quiero morir no quiero morir no me dejen morir no me dejen morir y hicieron un vulcan aquí en el pasillo y fue la experiencia más gloriosa de tu vida o fue algo doloroso como doloroso no sirve nada y la mataron no mataron al fredo no cabrones mataron al carri mataron al carri mataron al carri mataron al carri y te están manoseando los zombies no 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 toquen mi cara hola como les va les tengo un regalo si te acercas al al de la demolición te da granada o sea tiene que apretar la e dame cosas hijo de puta dame cosas miralo como corre de rapido el cabrón uy la uuuh lo acaban de p... se la dieron al level 1 se la dieron al level 1 pero deje de dispararle la ingle es un fondo y eso que? y eso que dude? también tienen ingle pero... a ver si te ayudo ahora no dejen que muera no dejen que muera en vano en la cara no? está bien loco bien pistola... ahí... dulce que cojones eso 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 no sonó nada cruy viste ah vos estás en la otra punta si yo estoy con nuestro carry ahí esta explotaron los del juego corre nacho corre aaaah ay dios me tiene de la mano jeje me agarro de mi manita uy mono ay mono 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 aaaah no dejen que el médico no dejen muerir al médico àynin finito alguno Oh, que voy por el barandar, cuanta clase, por dios. Te curé, te curé, compadre, te curé. ¡Ay, no! ¡No, por qué no! ¡Cuántas fotos nos dan eso! ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡Cuánto goles! ¡Ya me han regresado! ¡Ya me han reventado la vida! ¡Está bien, murió el... ¡El primero! ¡El primero! ¡Ah, me vomitó! ¡Desgraciado! ¡Vayan con el otro héroe! ¡No, flashball! ¡No, please! ¡Deja de golpearme! ¡Ay, por favor! ¡Corre, tú, corre! ¡Que quiere darte un abrazo muy violento! ¡Cuídate! ¡Por favor, curame! ¡Curame, desgraciado, curame! ¡Necesito ver! ¡Maldito médico desgraciado que no cura! ¡Ay, necesito ver! ¡Curame, desgraciado, curame! ¡Me estoy poniendo delante de él para que me cure y no lo va a hacer! ¡Tiene la cápsula de venta! ¡Tiene la pistolita! ¡Tiene activa la pistolita que tiene la cura! ¡Y dónde está nuestro AD Carry! ¡AD Carry! ¡Ah, ya está! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Él le chupó un huevo a todo! ¡Él le chupó un huevo a todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está disparándolo a todo! ¡Está contra el Fleshpawn él solo! ¡Y lo acaba de volar! ¡Y lo acaba de volar! ¡Vení, que te curo! ¡Aaah! ¡Lo llego! ¡Vamos exactamente a la misma velocidad! ¡No me pude comprar chalecos! ¡No tengo bombas! ¡No tengo nada! ¿Quién murió? ¡Murió alguien ya! ¡Ah, este es el level 1 ese! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Puto! ¡Ay! ¡Me han matado! ¡Hijo de miel! ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Quién me está pegando? ¡Ay no! ¡Deja de tirarme bombas! ¡Maldito desgraciado! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Ehh! ¡Noooo! ¡Somos boletas, chicos! ¡Estamos cagados! ¡Estamos cagados! ¡Detrás de ti, güey! ¡Y un payaso! ¡Y un araña! ¡Y detrás otra! ¡Fuercos no! ¡Más fuercos no! ¡Por favor, dejen de vivir! ¡Hay una pared invisible que no me deja pasar! ¡Ah, no! ¡Es un imbécil! ¡Está delante mío! ¡Un imbécil muy visible! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡El Scream! ¡Así que mueran rápido! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Me quedé sin balas! ¡Ahí hay balas! ¡Mías! 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 ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ahora! ¡Falta esta y una ronda más! ¡Claro! ¡No tengo nada! ¡Así que qué le voy a tirar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Creo que acabo de cagarla! ¡Creo que acabo de cagarla! ¡Porque llamar! ¡Activar el coso de la alarma por lo general nunca es algo bueno! ¡No! ¡Nunca! ¡Así que por eso sí! Y yo la acabo de activar Un poco por accidente y otro por lo lole Pero... Pero más por accidente ¡Joder! ¡Uy! ¿Por qué me tiene que cagarla a mí? ¡De cara! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡No! ¡Joder el mono! ¡Yo opino que nos vamos de acá! ¡Corre Maxi! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldito seas! ¡Payaso de mierda! ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Puto! ¡Uf! Quedan dos monos ¡Ay! Los dos últimos que quedan y son monos ¡No! ¿Por qué tengo que tan pierdo? ¡No! ¡Cúranme! 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 Pero si tenés toda la vida 78 no es toda la vida 8 calamares no es una constelación Primero que nada ¡Aaah! Hay gente en peor estado que en modos Así que no te quejes Segundo Un chico bajo Bueno, ahora sí quejate Sí quejate Pero eso ya no lo puedo resolver yo ¡Muere! ¡Uuu! Acabo de cometer la estupidez más grande de mi vida Pero así En plan Tonto Decapido Porque mi fabulosa arma La acabo de vender Para comprarla de nuevo ¡Comprarla de nuevo! Por el retrasito Por el retrasito Pero estoy notando que igual me alcanzó para comprarla Para... Para venderla y volverla a comprar La vendí Y me alcanzó para comprarla Y ni siquiera para recargarme todo el blindaje Lo que significa que igual tenía una mierda y no me fijé Haber tenido 400 Como mucho Entonces De hecho de todo No fue una pérdida Aunque fue una tontera Pero no fue una pérdida Esto lo hizo Que me diera cuenta de lo carado que fue Pero nada más Claro ¿Dónde están todos? Ahí arriba ¡Hola guapos! ¿Qué tal? Yo vengo a disparar así Pumba 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 Espero que te mueras ¡Pumba! Bien, muy leo Un Scree Pero que no sigas de nuestro carry cabrón Que no sigas de nuestro carry Sube a level 15 Pues yo que me alegro por ti Eso fue sarcasgo armado Un poco Pero más bien fue ira Pero vale pues Porque cualquiera sube de level cuando lo hace matando Yo solo sube de level curando Y eso es muy malo Y eso es muy malo Y eso es muy malo Ya maté a lo de... A lo de fuego ¡MORO! ¡AH! Hermano me agarra en una esquina Me van a hacer bukake ¡Uy! Joder No tengo para, curate, no tengo para, curate Corre, corre, corre No importa, no importa Yo solo necesito tiempo Porque el tiempo Lo cura todo ¡AH! Entendiste el chiste de mierda elle jajaja jajaja no me quedan moros believe Si Me ha matado una... una siren encima me ha matado una siren ¡Uh! Qué buen tiro. ¡Salen a nuestro... ¡Salen a nuestro... ¡Salen a nuestro... ¡Salen a nuestro carry! El mono persigue al médico que queda. ¿Y eso daña o sólo... Sí daña un poquito, pero... el objetivo es... Ahí hay balas. Buenas balas. Sí, pero voy a morir, 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 voy a morir. No si le pides a... todo poderoso Pocoyo que te salga el dolor. ¡Noooo! ¡Sálvame Pocoyo! ¡Noooo! ¡Ya me dañé! ¡Ya me cerré! ¡Ya me cerré! ¡Ya me cerré! ¡Mamá! Debemos hacer una... Debemos hacer una carca para... Debemos hacer una carca, ¿no? Posiblemente vos sí, pero yo no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! Claro, claro que sí, puto. Porque son buen que lo estuvo curando, ¿verdad? Podemos saber que lo estuvo curando. ¡Uy! Se lo han tronado de un puñetazo. El dinero que marca acá es el que vamos ganando en total o el que vamos ganando en esta ronda. No sé. Porque si es así, yo que me morí primero tengo más oro que él, que sigue ahí. O sea, esto no tiene sentido. Eso no tendría puto sentido, ya que si... No, igual sería aún más triste si es que... Si es que... Esto lo conté en general porque implicaría que de alguna manera... A pesar de morir siempre primero, segundo o tercero, estoy juntando más plata que él. No sé. No lo entiendo. ¡Uh! Putes para el otro lado. Putes para el otro lado. Bueno, ahora es la final, o sea, acá vale todo y... Aquí vale verga. Aquí vale verga. Acá se demuestra quién es hombre. Quién sirve para la guerra y quién no. Mira, ¿están disparando a dónde? Ahí está. Misiles, misiles. ¡Oler! ¡Ah! ¡Ole, oye, oye, oye! ¡Uy, lo! Qué bueno que no se puso a disparar porque no teníamos cómo cubrirnos, ¿a qué? ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué mal! ¡Uy, la puta! Cómo me cubrió el cabrón. Si. Te os acabaré alcanzando. ¿Cómo evitamos que se cure? ¿Tenemos que seguirlo nomás? Seguirlo y... No, ya está, me morí yo. Ya, me morí que estoy a dos de vida. ¡Joder! ¡Ay, me apareció enfrente! ¡Ay, puto! ¡Ay, se dio cuenta! ¡Ay, se dio cuenta! ¡Ay, se dio cuenta! Lleva. Ahora se va a ir a curar. No, no lo vamos a matar más. Si pura... No le hacemos lo suficiente daño y no lo podemos... No lo perseguimos. No, ya está, ya está. Me muero, ya está, porque... Bueno, dejó de perseguirme a mí. Dejó de perseguirme por usarlo. ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde estás si te curas? ¡Que encima este falla! Encima, no sabe ni curar. Pero si se autoapunta. ¡Si se autoapunta! Acabo de verlo, disparó tres veces en la curación y falló a las tres. ¡No, no, no! ¡Joder! Todo es tan fácil cuando tienes un que bien sabe vuestra sangre. Ahora, denle con todo, denle con todo, que no huya. ¡Uy, que me arrevena! ¡Denle con todo, denle con todo! ¡Ahí está! ¡Uy, locos! Uy, te mató en el último momento, jajaja. Me mató en el último momento. ¡Siiii! ¡Ey, uy, el dinero! ¡Nubias de tono! ¡Nubias de tono! ¡Nubias de tono! ¡Nubias de tono! ¡Uy, lluvias de tono! ¡Nubias de bombas! ¡Oh, toma, en tu cara, Ghost! ¡Jurandero experto! ¡Jurandero experto! ¡Jurandero experto! A mi tampoco, y perdón Level que bueno que no, pistolero nada, ¿por qué pistolero? ¿Y me fingí daño con la pistola?